¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, el Foro de Mujeres de los Partidos Políticos se reúne hasta ahora aquí en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Administración Pública. Antes que todo, para dar inicio a un posgrado de liderazgo y que eso permita a las mujeres la participación política en Panamá ante los cambios que se han hecho, ante las reformas electorales de cara a los comicios de mayo del año 2019. Son varias mujeres las que están participando de este posgrado para entrenarse en lo que es el liderazgo, la participación de la mujer en política, nuevas reformas electorales, participación también en medios de comunicación. Se han referido a esa oportunidad que se tiene para el año 2019 de que sean mujeres quienes tengan también participación en cargos públicos, al mismo tiempo que analizan las reformas electorales, qué posibilidades le da a la mujer y el tema también de la paridad. Hemos aprovechado también para conversar con estas dirigentes políticas sobre la situación actual del país, esa polémica entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia por el caso Odebrecht. Escuchemos, adelante. Miren, se acercan los comicios del año 2019 y las mujeres no nos estamos preparando, definitivamente no hay paridad pero hay unas reformas electorales que tienen cosas interesantes que va a permitir que todas participemos en buena elite y nos estamos preparando para eso. Esta temporada es una forma de hacerlo, entonces vamos con todas, vamos a unirnos. Lo importante de las mujeres es que tenemos que unirnos para poder salir. Si nos unimos todas como mujeres podemos salir adelante, podemos haber más candidatas y quién sabe, ¿no? Hay otra presidenta, mujeres presidentas que están lanzando. Entonces, lo que acaba de pasar en la Corte es lamentable. Pareciera que no va a pasar nada. Entonces, ¿para qué tanto show? ¿O es que ya también llegaron algunas actitudes raras a la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que hay que hacer un alto y mirar, no sigan jugando porque puede ocurrir muchas cosas. Si hay elementos de juicio para saber lo que está ocurriendo, señores, yo le tengo que decir que no jueguen con candela porque cualquier elemento puede ser un detonante a una situación emocional de este país. Bien, son declaraciones de las mujeres que participan el día de hoy en el inicio de este posgrado de liderazgo para mujeres. El foro de mujeres de partidos políticos están aquí presentes, están de diferentes colectivos participando y dando inicio a este posgrado. Esta carrera brinda algunos créditos al mismo tiempo que entrena a las mujeres en liderazgo político, en la participación en cargos públicos y también en las reformas electorales que sin duda serán cruciales para el año 2019. El tema de la paridad, género y todo lo que involucra esos cambios de cara a los comicios de los próximos años y la posibilidad que tienen las mujeres, ya pudieron escuchar ahí, incluso de dirigir al país en calidad de presidenta de la República. Estamos en directo de la Universidad de Panamá con usted, Iván. Adelante. Bien, propuestas, esfuerzos que se hacen a David para darle más participación a la mujer en la política. Muy bien. Gracias.